¡Muy buenas gente! Bueno, pues volvemos a Boombich en esta ocasión ya a ser Boombich normal, ¿vale? Vamos a dejar las marionetas, que... bueno, pues simplemente fue una colaboración con Bacteroids Que, bueno, pues no sé, hay gente a la que no le hizo mucha... bueno, no es que... a ver, se te puede hacer más o menos gracia, ¿no? Pero vamos, la cosa es que... pues estaba claro que no era un gameplay, ¿no? Que la gente de algunos estaba haciendo dos jugadores... Uy, había entrado aquí a ver, a ver, no sé qué, ojalá, además se puede hacer una cosa diferente, ya os ponéis así Imagínate si hago algo un poco más radical Pero bueno, el caso, voy a conseguir, voy a tratar de conseguir... bueno, ahora que lo estoy pensando, lo estoy haciendo mal porque no me he acelerado la estatua que yo quería Vale, a ver, Doctor Terror... vale, lo que voy a hacer... el chino sigue aquí, ¿eh? por cierto Entro todos los días a visitarle para ver si algún día consigo... se pone el tío a mejorar los conmocionadores y los pone a mejorar a nivel 2 Y entonces ese día le atacaré, ¿vale? pero hasta entonces de momento sigo sin atreverme con él Ya algún día, algún día ya podré con él, no os preocupéis Bueno, a ver, decía, voy a mejorar esta estatua, recompensa de recursos La vamos a poner aquí acelerada, ¿vale? Mi intención sería hacer una mejora de estas que tengo aquí, de las importantes, ¿vale? O bien mejorar los tanques, o mejorar los guerreros, o mejorar las tucas o los matones, ¿vale? O sea, unidades que uso, tengo 2.600.000, la cosa es que aquí tengo un millón más que puedo poner ahí rápidamente Esto, por cierto, también lo puedo mejorar Ahí está, el nuevo lanzacohetes que tengo Vale, entonces, ahora ya los matones ya los puedo poner Vamos a ver si somos capaces de llegar al dinero necesario para mejorar los guerreros, ¿vale? Entonces, vamos a... vamos a seguir dándole caña aquí a esto Entonces, yo creo que calculo que con 3 de estos debería caer Este igual con uno solo cae Perfecto Y creo que ya está, ya está todo O sea que vamos a lanzar ahí los bicharracos Y vamos a... Las tropas no creo que lleguen a tiempo Si acaso ¿Ninguno va a ir a por el edificio este del final? Bueno, aquí hay un misil ¡Vamos, bichitos! Acabad con ello Con ello Eh... guay Ah, vale, ha caído porque digo Joder, que rápido ha bajado la vida de repente Es que los matones han roto un edificio por el otro lado Y por eso ha caído, venga Vamos a seguir y vamos por 3.700.000 O sea, yo creo que va a ser relativamente sencillo conseguir esto Pero bueno A ver Todo esto, estoy matando estos edificios Cuando realmente podía haber directamente soltado los bicharracos por aquí Y haber limpiado esto O sea, no sé si me explico Lo que podría era haber hecho Esto Y... Soltar aquí el doble de bicharracos Y que ellos hagan todo eso Porque nadie va a llegar Nadie va a llegar hasta ahí Eh... Bueno, igualmente vamos a realizar el ataque, ¿vale? Para... Para ir un poquito más rápido Ahora sí, a ver, puede funcionarse ahí un poco de tiempo No os vayáis, vale Tenemos un jatón que es un aventurero El tío quiere venir Ah, que pierdo la azúcar, que pierdo la azúcar Vale Eh, 999, vale No hay cadáveres en el momento Y ahora los voy a traer aquí Porque estos son capaces de pisarme la mina boom Que a mí los siglos no pueden pasar Son capaces de pisarme Por eso lo voy a reventar por si acaso Aunque ya no va a dar Vale Eh... Fase del terror nivel 3 superada Y nos llevamos 130.000 de oro Debemos estar ya cerca Eh... Más tarde Debemos estar ya cerca de conseguir los... Vale, veis Estamos ya A nada 150.000 de conseguir los 4 millones de oro Que es lo que necesito para El... Para poner a mejorar los guerreros Es decir Que con que gane esta partida Ya debería ser suficiente Eh... El conmocionador ese no debe llegar O sea Si doy una vuelta por aquí No debería llegar O sea Que lo único que voy a hacer Va a ser destruir esto Madre mía El cañón boom Que se ha quedado con un hilo Voy a intentar cargarme El montero este Ahí fuera Para que luego Para que así luego no molesta mucho Y... 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 Y de hecho Y de hecho yo creo que si lanzo estos aquí La torre de francotiradores no les llega O si les llega Maldita torre He matado a todos mis... Tengo a uno Tengo a uno ¿Será que este es capaz de... Es capaz de conseguir... ¿Será que este es capaz de conseguir Tumbar el... El cuartel criminal? Bueno Por si acaso vamos a ayudarle Vamos a lanzar tropas por aquí Vamos a lanzar un poquito más de apoyo Desde esta zona Eh... A ver Lo que no quiero es que mis tropas Se dispersen después Bueno Es justo lo que es el dispersamiento ¡Es Tukas! No, es Tukas Es Tukas Los médicos parece que me han repuesto Más y todo el daño Monterazo No me ha matado más Tukas De puro ni nadie Me llevo a todas las unidades Me llevo a todas las unidades Me llevo a todas las unidades De ahí Tú te vas a estar quieta Como digo yo Vale Eh... No, simplemente ahora es aturdir A la torre esta de francotiradores cada vez Pero bueno Vale, esto ya está entonces Creo que ahora Ahora ya debería tener Eh... Dinero suficiente Como para poder poner Eh... Debería tener dinero suficiente Como para poder poner A mi nueva mejora 4 millones 4 millones 30 mil O sea, me da para poner la mejora Pero si yo rearmo el ejército Vale, todavía me da Bien Bien, 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 bien Vale, pues vamos a hacer una cosa El Doctor Terror Lo vamos a dejar de momento por ahí Y vamos a buscar alguna base de estas Para atacarla Y que tengamos un poquito de margen Vale Porque siempre me gusta quedarme Con algo más de margen De maniobra Entonces Eh... Vamos a atacar esta Y así nos quedamos Con un poquito más Un poquito más a salvo Vale Entonces Esto lo vamos a hacer A ver Como era esta Como era este mapa Así Y ahora con misiles Caían Caían Y caías Vale Este, sí Esta pantalla Era relativamente fácil Y ahora aquí Les mandaba Los ratones estos Que se movilizaban dos veces Dejaba ahí que se acercaran Y ahora Digamos Era Mientras nadie Mientras nadie Decida Ir a Donde no debe No sé por qué me preocupo Tanto por si Cuando está claro que es idiota Y que no debería salvar Bueno Podría haberles dejado Ya que acabaran Con el cuartel general Porque ya Ya lo tenían prácticamente a punto Pero bueno Todo por salvarte la vida Hija mía Todo por salvarte la vida Vale Pues venga Ahora ya con esta Con esta base Ya sí que tengo Tengo un poquito más de Tengo un colchón Un poco más grande Porque creo que aquí Llegan 60.000 Más el bonus de mi estatua 94.000 Vale Pues ahora ya sí Podemos irnos a mejorar Con toda la calma del mundo El Los guerreros Es que yo una vez Me puse a mejorar algo Me quedé sin nada de oro Y claro No podía ni construir el ejército Ni atacar Con lo cual Bueno Un desastre Vale Pues venga A ver ¿Qué mejoramos? ¿Podemos mejorar los guerreros? ¿Podemos mejorar los tanques? ¿O los granaderos? Yo creo que vamos a mejorar los guerreros ¿Vale? Los subimos guerreros A nivel 14 Que bueno Pues ya empezará a pegar un poquito más Y me podrá servir Para acabar con el Con el chino Que al final No olvidemos que este es el objetivo O sea Boombich no va a conseguir La mayor cantidad de medallas Nada, nada, nada Eso son tonterías Lo que hay que hacer es acabar con el chino Que está en mi mapa ¿Vale? Y de hecho Si lo veis vosotros También tenéis que acabar con él Bueno En fin Aquí dejamos el vídeo de Boombich Ya tenemos los guerreros Nivel 14 En camino Con lo cual Cada vez tendremos una mejor Un mejor ejército Para poder acabar con él Este es nuestro objetivo Mejorar nuestras tropas Para poder dar por finiquitado A este tío de aquí Que no sé ya cuántos meses lleva En mi mapa Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Viciaros con muchísima responsabilidad Hasta pronto